Siento en el alma nostalgia sin ti Siento en el alma mortal soledad Siento en el alma profundo dolor Dolor de no verte cerca de mí Ven junto a mí y no me dejes Ven junto a mí Porque si no, si no te miro Voy a sufrir Voy a sufrir Y a vivir penando sin ti Quiero gozar de tu amor eterno Mujer preciosa Ven junto a mi corazón Mi corazón sediento de ti Dulce rincón Donde hallaremos felicidad Ven junto a mí y no me dejes Nunca sin ti Esa es la vida mujer Querida, ven junto a mí Mujer preciosa Mujer preciosa Mujer preciosa Mujer preciosa Mujer preciosa Mi corazón Mi corazón Mi corazón sediento de ti Dulce rincón Dulce rincón Donde hallaremos felicidad Ven junto a mí Dulce rincón No me dejes nunca sin ti Esa es la vida mujer Esa es la vida mujer Querida, ven junto a mí